Hola a todos, muy buenas, soy ASGAMER93, estoy aquí de vuelta con ROVERCOASTER TICON. Hoy les traigo esta atracción, cuyo nombre aquí es Nave Inversora Balanceante y el Huracán 1. Vamos, empezamos con esta, esta la veamos a poner en prueba, a ver, se vea. Fíjense lo que hace. Empieza como un barco pirata, pero no, no empieza como un barco pirata. Fíjense, porque finalmente da la vuelta completa. Ahí lo estáis viendo, además bastante rápido. Esta atracción yo la vi en una feria, creo recordar, sí, una feria, y se llamaba La Banana, porque como estáis viendo, tiene forma de plátano. Pues ahora, si lo pongo en verde, mientras tanto, se monta la gente y lo vemos en el interior. Luego esta, esta, se llama el Huracán, vale. Esta atracción, si yo no recuerdo mal, la vi en un sitio muy parecida, que se llamaba Las Sillas Mareantes o algo de eso. Y luego, otra atracción muy parecida, llamada Libertidán, que es la avenida de las fiestas de mi ciudad. Pero no tenía nada que ver con esta, no se parece en nada. Pero es que estas, los asientos giran sobre sí mismos, ¿ves? Es una atracción bastante mareante. Bueno, pues a ver si, vale, muy bien. Iba a decir, a ver si se montan, pero si no hay acceso, joder, a ver. Si no hay, vamos a ver. Si no hay acceso a la atracción, pocas personas se van a montar, ¿sabes? A ver. Vamos a poner acceso ya. Bueno, vamos a poner esta ya en funcionamiento. Creo que la gente está impaciente. A ver qué hacemos. Aquí. Vamos, montaos ya, chavales. Que se os ve con ganas. Vamos. Decidme que montáis. Bien, bien, de puta madre. A ver quién gana. Vale. ¿Qué pasa? Ahora de repente se monta todo el mundo. ¿Cómo va esto? Joder, todos los que se van a llenar. La loria, chaval. ¿Os acordáis de esta? Ja, joder. Este es un descojón. Esta está en la fiesta. Este es el tafe. Por favor, que se ponga en marcha alguna de las dos. Dios. Ya verás. ¿Dónde era? Cualquier carga. De puta madre. Eh, cámara. Vamos. ¿Qué va, eh? Pero esto es un puto mareo, tú. Bueno, pues esto es lo que haces por dentro. Ya lo sabéis. Mejor dejar esta. Joder, ¿cuál era? A ver. Soy tonto. Parece que nunca he usado este juego. Esta, hostia. A ver, lo estáis viendo. Con gente incluida. Como digo, siempre lo tiene más misterio. Y vamos a la banana. Que esta es la que quería enseñarles. Mira, mira, mira. Esto es lo que se ve desde el interior. Aquí empieza. Todavía no ha dado la vuelta hasta puntito. Encima la da marcha atrás, chaval. Pa' joderles. Fíjate. Ahí la estáis viendo. Contrarum me está pillando el sol. Se está llenando, eh. Y, pues, eh... Por mi parte es esto. Dos atracciones que no se ven mucho en ferias. Como las anteriores. Pero... Estas dos yo las he visto. No me acuerdo dónde, pero las he visto. Y ya os digo. Aquí se llama nave inversora. Balanceante. Pero es... En la que yo le vi. Se llamaba la banana. Y aquí esta se llamaba... La silla mare antes. No el huracán. Y nada. Pues... Espero que les haya gustado el vídeo. Y... Nos vemos en el próximo. Como casi siempre. Adiós. Más allá. Más allá. Más allá.